Con el objetivo de crear entornos más seguros y tranquilos, la comunidad y la institución se unieron para adelantar jornada de limpieza y embellecimiento en separadores de la Comuna 2. Con los guantes puestos, guadañadoras y escobas en mano, funcionarios públicos se vincularon a la iniciativa de sentido social. Y también queremos concientizar a la población para que no arrojen basuras en estos sectores y mantengamos la ciudad siempre limpia, con una vista bien agradable, tanto para nosotros mismos como para las personas que vienen de afuera. Haciendo las cosas de manera correcta, podemos ayudar a que los espacios se vean limpios, libres de roedores, libres de contaminación. La jornada de limpieza que acompañaron las empresas de aseo del distrito incluyó la siembra de árboles. Por supuesto que esto lo hacemos en compañía de toda la comunidad, en especial de la Comuna 2. Nosotros estamos generando un amor propio por lo que es de todos, de cuidado de lo público, invitamos a toda la comunidad a sensibilizarse frente a nuestro entorno. Si cuidamos de nuestra ciudad, podemos hacer de ella un distrito muy especial. Cabe destacar que este cronograma de actividades ya ha estado en varias comunas del distrito. Cabe destacar que este cronograma de actividades ya ha estado en un distrito. Cabe destacar que este cronograma de actividades ya ha estado en un distrito. Gracias.